El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 11 de diciembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El tiempo también es noticia. Condiciones atmosféricas estables siguen dominando el territorio veracruzano. Otro día caluroso, con sensación de bochorno después del mediodía, en zonas costeras y la cuenca del Papaloapan. En la zona litoral se prevén temperaturas máximas para este día, entre los 29 y los 31 grados, con sensaciones térmicas en 34 grados. En la cuenca del Papaloapan la sensación térmica estará alcanzando 35 y 36 grados. Y en la región montañosa central, en Córdoba, la temperatura en 28 grados, en Orizaba 27 grados. Y en la capital del estado, Jalapa, en Coatepechico y Teocelo, con temperaturas alcanzando 25 y 26 grados en máxima. Mientras tanto, en el transcurso de esta mañana, un frente frío de moderada extensión y desarrollo estará ingresando, y de acuerdo a lo previsto, a la porción noroeste del Golfo de México. El mencionado sistema frontal viene impulsado, viene asociado a una amplia masa de aire frío proveniente del norte y noroeste de los Estados Unidos. Y este efecto va a establecer, desde esta noche, una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas, hacia el litoral veracruzano, dando lugar a la relación de los vientos al norte, que sobre todo, desde la madrugada del domingo, tendrán velocidades sostenidas en 40 a 50 kilómetros por hora y rachas en 60 a 70 kilómetros por hora, por lo que es recomendable que desde esta tarde se tomen medidas preventivas para la navegación marítima menor. Además, al paso de la línea frontal por el estado de Veracruz, se incrementarán los nublados y habrá condiciones para lluvias de ligera a moderada intensidad, principalmente en regiones montañosas, así como en el sur de Veracruz, la región de los Juzlas y la cuenca del Cuachacualcos. Para el domingo se prevé un gradual descenso de las temperaturas, que evidentemente será más notable en regiones montañosas. A tomar las medidas de prevención necesarias ante los efectos de esta línea frontal, que desde el pasado 3 de diciembre, así le habíamos informado a través de esta subpágina, y a seguir esperando los próximos frentes fríos que ya están en formación, ya están en desarrollo, tanto en el poniente de Canadá como en el norte de los Estados Unidos, cuyos desprendimientos hacia el Golfo de México nos van a traer en la segunda quincena del mes de diciembre, eventos de norte con rachas fuertes y descensos de las temperaturas y de los cuales mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este sábado 11 de diciembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.